Hola, amigas y amigos. En este vídeo, vamos a hacer un recorrido por los temas que hemos explorado juntos en nuestro canal. Se trata de cuestiones serias relacionadas con el Opus Dei, así que sentite cómodo, porque vamos a sumergirnos en un resumen de los abusos y testimonios impactantes que hemos descubierto. Empezamos con denuncias de abusos. Hemos destapado situaciones alarmantes de abuso psicológico, bullying, etc., que afectaron a quienes son ahora exmiembros del Opus Dei. Hemos compartido testimonios que dan vergüenza, como el tipo de trabajos que pasaron numerarias auxiliares y numerarias en las administraciones. Oímos gente valiente que ha compartido sus experiencias, como Isa Dondo, que pasó por Tortuga Psicológica en la Asesoría Central, en Roma. Pero eso no es todo. Hay material sobre cómo el Opus Dei maneja el concepto de obediencia, o cómo evita reconocer errores o eventuales delitos. Estamos comprometidos a compartir la verdad y dar voz a quienes han sufrido estos abusos. Además, promovemos un espacio seguro para debatir y aprender más. Así que, si te perdiste algunos de nuestros videos anteriores, anímate a ponerte al día. Todo está ordenado. Tratamos que tener humor y sentido positivo. También de traerte el mejor material. Queremos que sonrías, que compartas testimonios, que encuentres sanación en nuestras historias. Tenemos esperanza en la bondad de las personas para corregir caminos torcidos. Si conectas con nuestro contenido, te ofrecemos tres formas de apoyarnos. Primer Tecnoayuda, 3 euros al mes. Cubres costos tecnológicos y recibes contenido exclusivo. Segundo Héroe Solidario, 5 euros al mes. Ayudas a ex numerarias auxiliares en dificultades. Tercer Super Sengs, muestra tu gratitud en un pic. Cada gesto cuenta. Únete a nuestra comunidad. Hagámoslo juntos.